Estrellita del Oriente Estrellita del Oriente Que lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo Que buenos son los amores cuando se llevan por dentro Ay, sí, corazón, ya se van los insamores Y se aleja el sentimiento Que ya se prendió la tienda, que ya se apagó el vacío Que ya el corazón se alegra porque tengo el amor lío Ay, sí, corazón, ya se van los insamores Ya llegan los buenos tiempos Ay, sí, corazón, ya se alejan los dolores Y se alegra el sentimiento Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente Concédeme tres deseos, estrellita del Oriente Concédeme tres deseos Estrellita del Oriente